hola chavos del facebook y del youtube ahora le estamos mostrando aquí una casetera retro estamos recuperándola nos la trajo un chavo que es coleccionista de este tipo de caseteras la estamos destapando apenas la estamos revisando para echarla a volar perdón porque el sol está al revés, ahí está, mira el frente ahí está el frente y le estamos echando una manita de gato, limpieza limpieza y pues echarla a volar porque no prendía entonces vamos a, se le cambiaron sus bandas esta lleva una especie de bandas por aquí atrás ay, labrón que sale la vuelta espérame perdón, el sol está fuertísimo chavos esta es la parte, la parte trasera no, es que me está dando el sol pero bonito mira ahí está la parte, parte trasera es una realistic vamos a ver de donde es orale ahí está, mira ahí está de donde bueno la información no trae de donde ah, de americana creo creo es de Radio Shark esta salieron buenas, esta marca realistic es buenísima como ven ya la destapamos ya nada más vamos a ultimar detalles para que nos funcione bien el cassette y todo y echarla a volar como ven ok chavos es información ahora sí que de aquí de nosotros para ustedes toda la banda que nos sigue ahí está miren esta es una casetera retro de los ochentas a noventas más o menos esta ahí está el modelo porque ya lo salió en un modelo más digitales entonces todavía es manual mira trae sus botones trae sus bandas todo es manual ok chavos vamos a terminar de armarla y volvemos en un rato va sale chavos suscríbanse ya saben y si te gusta el video pues dale like suscríbete a mi página de facebook o la de youtube ok mateo mix bueno chavos ya la tenemos reparada parece que ya está funcionando bien recorre el cassette y toca bien mira ahí está tocando el cassette pausa para que veas ahí está la pausa le vamos a recorrer tantito ahí está como dice mi amigo la recordancia ahí está venga y viene el otro lado ahí está el otro lado y play este sería el cuidado lo que pasa es que tengo dedos grandes por eso se tapa todo espérame a ver ahí está bueno como ves todavía no la tapamos ahora sí que primero probamos y luego ya la tapamos bien ok ahora vamos a sacar el cassette y vamos a montarlo del otro lado vamos a ver ahí está lo estamos volteando vamos a ponerle play ahí está subiendo recuerda este tipo de cassette es cuestión de como lo tengas grabado si lo tienes bien grabado la mayoría de música yo la grababa en en cassettes de cromo que era que grababa mejor que el CD casi ahí se iba con el CD de esas cintas que decían cromo con esas ok vamos a recorrerle tantito porque esta rola como que está muy house está muy house esta rola entonces ya saben chavos si tienen alguna casetera que se les de mantenimiento estas son caseteras ya de colección ya no son para casi para usar en el sonido sino para su casa este chavo que me trae luego estos trabajos él es súper fanático del vintage o sea caseteras tornamesas luces todo lo y no tiene sonido simplemente él tiene su chamba pero le gusta este todo todo lo todo lo retro como ven chavo ahí está funcionando nomás que le bajamos para que nos oigan porque si no está muy fuerte la música ahorita nos falta darle una limpieza por fuera nada más ya por dentro ya está por fuera ahorita que la tapemos ya ok esta es una casetera llamada DEC en sus tiempos aquí dice mira ahí está mira es realistic estas ya son vintage ya son de colección todas estas ahora sí que las conservan los chavos que que realmente les gusta oír sus casetes todavía del patria del sunset de no sé del cóndor de lo que tengan por eso muchos chavos me las traen para repararlas porque luego se para el motor tengo motores para cambiar o bandas bueno recuerden que estamos en la página de facebook como mateo mix y en el youtube como mateo mix ok denle like suscríbanse y compartan por favor porque esto nos ayuda un poquito ahorita que no hay fiestas nos estamos dedicando a reparar todo lo que podamos porque no todo podemos reparar todo lo que se pueda reparar aquí estamos a sus órdenes ok cambio fuera chavos y ya saben de aquí para adelante chavos esperemos pase esto chavos